Él tomó la mano de su compañero, escuchó el suspiro, su último deseo. Nos llevamos a casa, por favor, llévame a casa, no siento las piernas, ya no tengo frío, y así entre sus brazos, derramó una lágrima y se quedó dormido. Desde entonces vive con poca alegría, apoyando siempre la soberanía. Al sonar en sus lobos, que él siempre le rima, que en las islas siempre será la Argentina. Y con una regaña, con su gato en mano, y con los rosarios, sobre aquella luz. Cada dos de abril, pisa su bandera. Por su compañero, se oyó en la regaña. En el nombre de Dios, te dejo mi rosario, que hasta hoy me he acompañado, y a Dios te pido que no olvides recompensarte por tu bondad, por tu fuerza y garantía. Te digo mi rosario, ¿sabes? Tal vez eso tampoco vuelva, pero eso ya no importa. Quiero que lo tengas, y perdóname saber, por no poder ayudarte, no puedo llevarte a casa. Amigo, dijo una regaña, con su compañero. Y con poca alegría, con su abril, pues no quiero.